Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias Señor, porque eres fiel, porque tú estás con nosotros, estás en este lugar. Señor, yo te pido por favor que tomes control de mi persona, toma control Señor de este tiempo. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón Señor y haz una obra en medio nuestro Señor. Señor, en tu nombre estamos pidiendo y estamos creyendo que así va a ser en Cristo Jesús. Amén y amén. Y muy bien, ahora vamos a ir, entramos ya a la sesión número tres. Y nos toca ya estudiar prácticamente capítulo dos del libro de Miqueas. Miqueas, capítulo dos. A este capítulo prácticamente me gusta cómo lo pone la Nueva Biblia de las Américas. Lo titula, hay de los opresores y precisamente por eso es que le pusimos, hay de los opresores también. Vamos a encontrar una palabra de juicio y condenación muy fuerte para el pueblo de Israel. Y nos va a describir el estado espiritual, social y moral en el cual se encuentra este pueblo. Pero al mismo tiempo de ver a un Dios que en su santidad tiene que castigar el pecado, también vamos a ver a un Dios que es fiel y que es misericordioso, que está interesado en su pueblo y está infundiendo aliento, esperanza y restauración. Prácticamente podemos dividir el capítulo dos de Miqueas en tres. En juicio contra los opresores ricos del versículo uno hasta el versículo cinco. Luego profetas verdaderos y falsos desde el versículo seis hasta el versículo once. Y luego los últimos dos versículos es la esperanza de la restauración. Pero también de la mano de estos tres grandes títulos o subtítulos vamos a observar tres temas importantes. Tres temas que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es la corrupción social. En este caso los líderes del pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dice, hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan porque están en el poder de sus manos. Simplemente porque pueden hacerlo malo, sencillamente lo hacen. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice el Señor, estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no librarán su cuello, no andarán erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán y se proferirá esta amarga lamentación. Hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo como me la ha quitado. Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo en la asamblea del Señor. Y recordemos que aquí es Dios hablando, literalmente. Es Dios el que está hablando en esta porción. Entonces, vamos a ver la corrupción social. Vamos a ver dos de la mano, la corrupción espiritual. Y finalmente, la restauración divina. Vamos a la primera parte que es juicio contra los opresores ricos. Esta porción nos enseña que el corazón del hombre, y lo vamos a ir, se los pongo así para poder, lo definimos y entonces ya vamos, nos vamos desglosándolo, perdón. Dice el corazón del hombre es corrupto, es codicioso, es ambicioso y está insatisfecho. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos, en estos cinco versículos. Vamos a recurrir a una palabra que aparece en el versículo uno del capítulo dos, que dice Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Y es la palabra iniquidad. Iniquidad es un acto o es todo aquel acto que es moralmente malo y corrupto. Y es perjudicial para la relación de uno con Dios y con los demás. Eso es iniquidad. Hay intencionalidad en lo que el autor nos está diciendo. En estos tres primeros versículos vamos a ver tres características del corazón del ser humano. Ambicioso, insatisfecho y codicioso. Y está pronto para hacer el mal. Está buscando nada más cómo, 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 cómo aprovecharse. NTV dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a una familia sin herencia. El corazón del ser humano es del continuo al mal. Es de continuo al mal, dice la Escritura. El mismo apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago, sino todo lo contrario. NBLA comienza, versículo uno, con una palabrita muy interesante, que es la palabrita hay. Esta palabra hay, en la cosmovisión hebrea, era una expresión de lamento que se utilizaba para llorarle a un muerto. Quizá no se estila ya, pero tengo yo entendido que en la antigüedad, en México, se estilaba contratar a lloronas en los funerales. Se le pagaba una lana a señoras que iban a los funerales y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban. No sé si eso es solo de México, o es todo de la América Latina, pero en México se acostumbraba. Entonces, esta palabrita hay, es equivalente a ese dolor, a ese lamento, a ese llanto lastimero de un funeral. Yo pocas veces he asistido a funerales no cristianos, o sea, el 95% de los funerales que yo he tenido que asistir han sido de creyentes. Y hay una paz, una tranquilidad, impresionante. Pero me ha tocado, quizá estando ahí en el velatorio, los de la sala de al lado, se escuchan unos llantos desesperados, desesperados, algo así, es la connotación de la palabrita hay que aparece ahí. El dolor que va a experimentar, y por qué está ahí, porque nos está diciendo que el dolor que va a experimentar el pueblo de Israel es comparable con la pérdida de un ser querido. Ese es el dolor. Ese es el dolor que van a experimentar, ¿por qué? Por la corrupción que hay en el corazón del ser humano. Porque iniquidad significa corrupción, es algo malo y es algo corrupto que nos lleva a hacer actos deliberadamente en contra de la voluntad de Dios. Y es lo que estaban haciendo aquí los líderes israelitas. Querían algo y a ver cómo lo hago, pero me lo apropio, me lo adjudico. Lo tomaban sin importarle si tuviera dueño o no, yo quiero ese terreno, investigame, le decían a su secretario, investigame de quién es y a ver cómo se lo bajamos. Pero es algo que ya está, si me lo permiten, en el ADN espiritual del ser humano que no conoce a Dios. Dice el salmista que en pecado fuimos concebidos. Entonces venimos a esta tierra ya con el chip del pecado. ¿Cuál es una de las primeras palabras que dicen los bebés? No y mío. ¿Qué es lo primero que aprenden a decir? No y mío. Ya lo traemos, ya lo traemos. Se habían, y esto es interesante porque habla de una deshumanización. Los líderes israelitas se habían deshumanizado. Al punto que les era irrelevante si dejaban en la calle o no a una familia. Ellos querían esa propiedad, querían esa casa. La tomo por el medio que sea necesario. Miqueas 2.2 dice, codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. El comportamiento del pueblo de Israel y de sus líderes era moralmente objetable. La corrupción había echado raíces de verdad tan fuertes, pero tan, tan, tan profundas en el corazón del ser humano que vean cómo dice que aún en las camas, en sus camas estaban tramando cómo sacar ventaja, cómo aprovecharse. Me gusta cómo lo traduce NTV. Se despiertan en la noche tramando planes malvados. ¿Cómo le voy a hacer? Y me ponía yo a pensar al estar estudiando. ¿Será que yo me levanto en la noche pensando cómo puedo bendecir a alguien? La verdad es que pocas veces. Hace unos meses atrás, el pastor me puso un reto personal de bendecir a personas. Así, de forma random. Aleatoriamente, sin pensar dos veces. Y al principio costó. No, no es fácil, pero ahora uno se vuelve más sensible a la necesidad del otro. Te vuelves más sensible a la necesidad de los demás. Yo decía, Señor, no quiero que se diga de mí que me levanto en la noche pensando cómo sacar provecho. No, cambiar mi mente. Cambiar y decir, Señor, dice la Escritura, si hay algo bueno, si hay algo honesto, si hay algo digno, en esto, pensad. Entonces, ¿y cómo podemos hacerlo? Metiéndonos Biblia. Metiéndonos la palabra de Dios. Leyendo la palabra. Leyendo, leyendo, leyendo. Nuestra mente se va a ir renovando. Entonces, esta renovación de mente va a impactar en el corazón. Y entonces, del corazón va a empezar a fluir, a emanar. Pero volvamos. Dice, la palabra aquí que se utiliza en hebreo para tramar, significa planear secretamente, generalmente algo perverso y o malvado. O sea, la palabrita hebrea aquí para planear es maquinar en secreto. Con toda la intención de hacer lo malo. El equivalente más cercano que tenemos en español podría ser complot. Para que podamos entender en la actualidad, podría ser complot. Se la pasaban comploteando. No sé si exista la palabra, pero creo que no. Pero esa es la idea que hacían complot, que hacían complot. Y esta palabrita de traman está cargada de intencionalidad. Pensemos, pensemos. Aquí NBLA traduce dos veces en el versículo 2 la palabra codiciar. Codician campos, luego dicen codician casas. Dos veces codician, codician. Se apoderan. Al utilizar dos veces la palabra es porque Dios quiere que prestemos atención a esto. Codiciar. Y yo me preguntaba al estar estudiando el texto, ¿qué es lo que codicio? Cosas materiales. Quizá para mí puede ser, para mí lo personal, a Juan Marcos pasa por dos lados. Primero, codicio, cosas materiales. Eso es lo primero que codicio. Y en algún punto llegué a codiciar poder. Dios, y siempre lo digo, Dios utilizó una serie de libros, de novelas basadas en nombres de la escritura, que fueron segundos, que no fueron primeros. Un Aarón, ¿quién tenía el reflector? Su hermano, Moisés. Un Silas, ¿quién tenía el reflector? El apóstol Pablo. Pero estos hombres que tuvieron el reflector no llegaron a tener el alcance si no hubieran tenido a alguien atrás. Y yo recuerdo que yo se le dije al Señor, Padre, entiendo que Tú me has llamado a no tener el reflector, sino a ayudar al que le diste el reflector. Y entonces dejé de codiciar el tener el reflector. Porque entendí que Dios me había llamado a ayudar a aquel siervo que le había puesto con el reflector. Pero eso es lo que estamos viendo aquí. Codiciaban, codiciaban, codiciaban. Y la codicia manifiesta el anhelo de nuestro corazón. ¿Eso que estamos anhelando aquí adentro? Entonces yo me preguntaba y oraba al estar estudiando, Señor, ¿qué es eso dentro de mí que todavía necesitas ser satisfecho por Ti? Porque codiciar generalmente es querer algo que no tengo. Pero según la Escritura, lo tengo todo porque lo tengo a Él. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que no te he dado todavía? ¿Qué área de mi vida todavía no te he rendido al 100%? Que pueda llegar a echar raíces y se convierte en una codicia. Y como vemos aquí en Miqueas capítulo 2, este estado del corazón del ser humano no iba a quedarse así. Dios iba a tratar y va a tratar con esto. Dice, por lo tanto, así dice el Señor, versículo 3, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no librarán su cuello, no andarán erguidos, porque este será un tiempo malo. Dios siempre actúa trayendo justicia. Y aquí vemos dos cosas. El pueblo, la gente pobre estaba sufriendo injusticia de la gente rica, de aquellos que estaban en el poder. Y Dios iba a hacerles justicia. Pero al mismo tiempo, porque versículos más adelante nos va a hablar de la condición espiritual del pueblo, tenía que corregirlos y castigar la corrupción espiritual que el pueblo de Israel estaba experimentando. Entonces, sí, te voy a hacer justicia, pero al mismo tiempo, vas a tener que pagar por la condición en la que estás. Y esta es una llamada de atención. Me gusta mucho ese dicho mexicano y siempre lo repito. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas. No, diciendo, a ver, pon en orden. Y dice, estoy planeando, estoy planeando. Esta es una frase muy interesante, porque nos habla de que Dios ya tenía bien claro lo que iba a hacer, cómo iba a ejecutar la corrección necesaria que el pueblo requería. Ahora, NTV dice, pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga. Ellos, los líderes que estaban oprimiendo al pueblo, iban a ser también oprimidos por dos pueblos. Por un lado, Babilonia, y por otro lado, Asiria. Iban a ser oprimidos y enviados al exilio en manos de estos dos pueblos. Ahí dice, maldad con maldad. Lo que hiciste, tómala. Siempre me ha llamado la atención ese versículo, creo que está en Éxodo, que dice que Dios visita la maldad de los padres hasta en la segunda y la tercera generación. Y eso es algo que vamos a ver más adelante hoy. El pecado tiene consecuencias y el pecado siempre va a dejar daño colateral. Y lo vamos a ver aquí. Siempre hay un daño colateral. En el pecado de David y Betsabe, el pecado de David fue infiel. Tomó una mujer que no era suya. ¿Cuál fue el daño colateral de ese pecado? Dos individuos. El esposo de la mujer y el niño. Un pecado te lleva a otro. El pecado no es aislado. Un pecado te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro. Y en el caso de David, su pecado le llevó a cometer otro pecado. Primero, desobedeciendo la instrucción y no fue a la guerra y se quedó en casa a echarse la flojera. Y eso lo llevó a ver a una mujer y decir, vénganos tu reino. Y después de cometido dice, ay, ¿y ahora cómo? No, deshagámonos del esposo. ¿Me entienden? Uno y otro y otro y otro. Siempre va a haber daño colateral. Siempre. Lo que le venía a Israel era un tiempo malo. Implicaba un desastre doloroso para el pueblo de Israel. Y los planes de Dios siempre tienen un propósito específico. Y cuál es que su perfecta voluntad sea hecha en la tierra y en aquellos que son suyos. Y si hay algo que Dios aborrece con todo su ser, según la Escritura, es el orgullo. Proverbios 8.13 dice, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. El orgullo es algo que él no tolera. ¿Quién en la corte celestial se levantó con orgullo y dijo, yo quiero ser como él, Lucifer? ¿Y qué pasó? Vas para afuera. Y hablando de esta rebelión, Jeremías 50.31 dice, estoy contra ti, arrogante, declara el Señor Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Dios castiga la arrogancia. Tal va a ser la devastación que va a venir sobre el pueblo de Israel, que el evento iba a ser preservado a manera de un canto. Porque dice aquí, en aquel día se dirán contra ustedes un refrán. Realmente no es refrán, realmente la palabra aquí es un canto, es una canción de lamento. Y este canto de lamento, los estudiosos académicos, bíblicos, por como está construido el texto hebreo, tenemos de dos. O es un canto que entonan los enemigos de Israel o es un canto de lamento que el propio pueblo de Israel va a entonar. Sea opción A u opción B, el hecho es que va a ser algo tan fuerte que va a ser evidente y no lo van a olvidar pronto. NTB dice estamos acabados, totalmente arruinados, Dios confiscó la tierra, Dios confiscó la tierra. Hemos sido totalmente destruidos como dice NBLA, habla del alcance de la devastación que experimentaría Israel. Este era un tiempo destinado específicamente para humillarlos. lo que vemos en estos primeros cinco versículos es que era un tiempo como les dije Dios tiene un plan y un propósito y este y el plan aquí era humillar a su pueblo. Ellos que se habían levantado con orgullo, que se creían porque esa es parte del pecado y lo vamos a ver más adelante al final de los versículos en la siguiente mitad de los versículos de capítulo 2 en su orgullo ellos se levantan a decir no se dice el señor es impaciente el espíritu del señor son estas sus obras como diciendo nosotros somos el pueblo escogido a nosotros Dios nos llamó somos la última coca-cola del desierto y porque fuimos escogidos por Dios él no nos va a castigar pero se olvidan que había consecuencias por el no incumplimiento del pacto si me obedeces hay bendición si no me obedeces ahí te va la consecuencia castigo Israel lo iba a perder todo NBLA utiliza la expresión él ha cambiado la porción de mi pueblo para dar a entender que la tierra que significaba la bendición el fruto de la bendición de Dios para ellos les iba a ser quitada y se les iba a ser dada a alguien más ándale te creías mucho ahí te va por eso NTV traduce Dios confiscó la tierra porque aquello que para ellos era valioso les fue quitado la quita no iba a ser permanente no va a ser permanente pero como lo vamos a leer van a regresar y van a tener su tierra y Dios va a reinar con ellos por ellos por siempre y siempre tanto NTV como NBLA utilizan la palabra quitar para traducir una palabra hebrea que significa remover y esta palabra hebrea remover solamente ocurre cuatro veces en el antiguo testamento como tal primero va a ocurrir dos veces aquí en Miqueas tanto en el versículo 3 como en el versículo 4 del capítulo 2 de Miqueas y va a ocurrir también en Job 23.12 y en Zacarías 3.9 son las únicas cuatro veces que la palabra hebrea que implique significa como tal remover es utilizado y remover que es literalmente es quitar extirpar no es como cuando tienes un tumorcito o algo te lo remueven por completo bueno esa es la idea estos versículos deberían de llevarnos a considerar que el hacerlo malo mis hermanos el no poner en orden nuestras vidas nos puede llevar a sufrir las consecuencias de nuestro pecado eso no significa que Dios nos nos abandona no porque Dios está con nosotros él prometió estar con nosotros pero si podemos perder la plenitud de su bendición aquí porque porque el pecado se interpone en mi comunión con Dios y puedo llegar a perder el fruto de la bendición a plenitud cuál es de las mejores bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios tener comunión con él y el pecado hace que perdamos eso Miquías 2 5 utiliza una frase por tanto no habrá quien eche el cordel para ustedes NTV traduce y el pueblo no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra es decir cuando Asiria viniera o cuando Babilonia viniera llevárselos cautivos ellos no iban a poder decir no iban a poder protestar por el embargo por la que iban a sufrir se iban a quedar calladitos es triste porque dice versículo 5 en NTV entonces otros establecerán los límites de propiedad qué triste ha de ser eso ver eso que era mío ya no tengo injerencia en eso vino alguien más y e hizo lo que quiso cambia tu mente comienza a pensar no en lo que tú quieres sino en lo que Dios quiere pensar en lo que es bueno y aceptable te llevará a experimentar la bendición de Dios en plenitud en estos primeros cinco versículos vimos todo lo contrario vimos que la gente pensaba en hacer lo malo pensaba en cómo sacar provecho de los demás cambiemos nuestra mente y en vez de pensar en eso pensemos en lo que es bueno y en lo que es aceptable profetas verdaderos y profetas falsos y aquí nos vamos a ir vamos a hacer nos vamos a detener un poquito más ahora vamos a ver la condición espiritual del pueblo de Israel la impureza en la que había en la que había caído el pueblo los había orillado al punto de que ellos se rehusaban a escuchar la voz de Dios ellos no querían escuchar la voz de Dios lo que realmente Dios estaba diciendo por esa razón el versículo 6 comienza con la frase o con la expresión no digan semejantes cosas NTV dice así no digan semejantes cosas NBLA dice no profeticen dicen y profetizan o sea el pueblo diciéndole para que se equipare es como si en la actualidad la congregación le dijera al pastor no queremos que prediques de esto 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 eso es lo que está pasando aquí a ese grado habían llegado la corrupción espiritual vamos a ver trae destrucción rebelión ruina e inseguridad y yo creo que esto pasa porque ellos no querían ser confrontados con la verdad y así nos pasa cuando estamos mal cuando estamos viviendo o estamos dándole alojamiento a un pecado en nuestra vida no queremos pasar tiempo en la palabra de Dios y limitamos nuestra exposición a la palabra de Dios a los cuatro cinco seis versículos que el pastor lee el domingo a la mañana y para la de contar porque porque no queremos ser expuestos a la verdad porque dice la escritura de sí misma que la palabra es lámpara dice con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra entonces no solamente la escritura evidencia nuestro pecado aquello que está mal el salmista dice escudriñame y muéstrame si hay camino de maldad en mí la palabra de Dios tiene el poder para hacer eso y no solamente para exhibir nuestro pecado sino para corregirnos dice que toda palabra es útil para qué para enseñar para instruir para corregir para corregir y instruir en justicia dice NBLA dice aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas no serán retenidos los reproches NTV que diga NBLA traduce este versículo de una forma muy particular porque da a entender que aunque los profetas estos falsos profetas se nieguen a hablar la verdad de Dios la verdad de Dios no puede ser silenciada la verdadera palabra de Dios no puede ser silenciada la frase en hebreo puede traducirse también de esta forma Dios no nos va a deshonrar es lo que ellos decían Dios no nos va a deshonrar porque ellos se negaban a aceptar que Dios iba a traer juicio hay una versión en español que la busqué la Dios habla hoy y lo traduce así que no nos vengan con profecías dicen ellos la desgracia no podrá alcanzarnos ven el orgullo en estas palabras una soberbia absoluta y a veces así somos creemos que porque somos hijos de Dios porque ya hemos nacido de nuevo porque tenemos acceso a el trono de Dios para experimentar su perdón podemos y podemos y podemos y podemos y podemos seguir 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 la Dios habla hoy utiliza la terminología de deshonra la palabra en hebreo que aquí es que el imaj una cosa así que no puedo pronunciar bien significa no sólo deshonra sino también se puede traducir como vergüenza o humillación estos creían que podían hacer lo que fuera y está hablando aquí de profetas el pueblo diciéndole a los profetas eso no queremos que nos profetices queremos que nos hables de tu mejor vida ahora queremos que nos hables de cómo conseguir el éxito queremos que nos hables de pero no no nos hables de que estamos mal y la palabra aquí desgracia está bien utilizada porque se puede ligar a versículo tres y a versículo cuatro donde el Señor dice que va a castigar a los malhechores y hará que otras personas se burlen de ellos pero el pecado deshonra y el pecado trae desgracia y una espiritualidad no sana una corrupción espiritual produce lo mismo produce deshonra estar aquí mis hermanos es un privilegio y una responsabilidad enorme y no enseñar lo que dice la escritura realmente es quitarle la honra a este lugar qué desgracia sería para ustedes y para mí como congregantes que desde aquí no se hable la verdad de Dios qué desgracia sería independientemente de cómo construyamos al español el texto lo que implica lo que realmente importa es que el pueblo en general se negaba a creer uno la palabra de Dios y dos se negaba a creer que Dios iba a corregirlos existe otra traducción esta no la tenemos como tal al español esta es una traducción al inglés que fue realizada por el 90% de los traductores son profesores fueron profesores míos en el seminario se llama the net bible y dice no prediquen con una retórica tan apasionada dicen emocionados estos profetas no deben predicar de tales cosas no seremos vencidos por la humillación vivimos en una época tristemente en la iglesia en general en la que le decimos eso a los predicadores de estas tal y tal y tal cosa no prediques y como nos damos cuenta porque iglesias que predican la verdad están vacías iglesias que tristemente predican para agradar al hombre están llenas el que nosotros no queramos escuchar lo que dios tiene que decir no va a impedir que la palabra sólida y verdadera sea declarada sobre nuestras vidas yo doy gracias a dios porque en este lugar mis hermanos enseña la escritura gracias a dios porque en este lugar dejamos que la escritura nos moldee nos enseñe y nos corrija gracias a dios por eso el pecado nos lleva a pensar de esta manera yo así lo escribí no seremos vencidos por la humillación que proviene de exponer nuestros malos caminos y esa es una mentira del diablo el creer el creer que la humillación es mala voy a explicarlo para que se entienda la humillación delante de dios puede ser sanadora y reparadora si se hace con los motivos correctos y a veces la única forma que dios tiene para que yo me humille es rompiéndome las patitas para mí yo siempre lo pongo antes de que yo tuviera epilepsia yo era muy orgulloso trataba muy mal a las personas era muy déspota era una fichita era una fichita me enfermo viene epilepsia una epilepsia muy fuerte que me llegó al punto de tener que depender de las personas para caminar para pero hoy reconozco que dios utilizó esa situación para humillarme a mí reconocer y decir entiendo no lo que yo quiera sino lo que tú quieras y ahora mis hermanos no pensemos en humillación como algo malo que nos vamos a burlar pensemos en un término sano y correcto de doblar rodillas y decir me humillo ante tu palabra ante tu verdad hecho fuera hecho hago un lado mi ego mi humanidad porque yo creo que hay sanidad en la vulnerabilidad y a veces la gente piensa que el mundo nos vende la idea de que si somos vulnerables nos estamos humillando y entonces no queremos ser sinceros y transparentes porque ay no que barbaridad que van a pensar los demás si saben que yo estoy luchando que piensen lo que quieran yo también lucho con otras cosas quizás no lucho con lo que tú luchas y como yo le decía a mis alumnos en la universidad muchachos yo no me voy a asustar si caen en pecado no me voy a asustar pero por favor quiero que lo hablen que si cometen un error puedan venir puedan confesar y podamos dejar que la escritura haga su obra ya se entendió el punto de humillación en el versículo 7 el profeta realiza una serie de preguntas que tienen la finalidad bueno Dios por medio del profeta de no sólo llamar la atención al pueblo de Israel sino llevarlos a que decidan abandonar la corrupción espiritual en la que habían caído N.B.L.A. dice no se dice o casa de Jacob es impaciente el espíritu del Señor son preguntas retóricas son estas sus obras no hacen bien mis palabras al que camina rectamente yo no he podido superar esa pregunta le soy sincero N.B. dice debes hablar de esta manera o familia de Israel tendrá paciencia el espíritu del Señor con semejante comportamiento el Señor mis hermanos a su tiempo disciplina a su tiempo es como cuando bueno yo cuando era niño no me decían te vamos a dar vara te vamos a dar vara si estábamos en la calle era llegando a la casa pero en el momento indicado venía la corrección no me había salvado esa es la idea de que es impaciente el espíritu del Señor no el Señor es paciente y el Señor es misericordioso dice la escritura pero aquí ellos habían pervertido este principio bíblico para justificar su estilo de vida disoluto ahí está el error cuando creemos Dios no me va a hacer nada porque soy su hijo entonces sigo debes hablar de esta manera si ustedes hicieran lo correcto encontrarían consuelo en mis palabras que hermosa traducción nuevamente la net bible dice dice la familia de Jacob la paciencia del Señor no puede agotarse él nunca haría tales cosas sin duda mis órdenes traen una recompensa para los que la obedecen y hay bendición en la obediencia y lo sabemos cuando obedecemos Dios bendice sin lugar a dudas según éxodo 34 6 Dios es misericordioso y compasivo y esa es una verdad que no va a cambiar estos que en su afán por tener una espiritualidad que les conviniera se rebelaron contra Dios y contra su palabra torciendo la verdad para justificar su estilo de vida malo Miqueas 2 9 dice bueno desde el 8 el 8 es impresionante porque dice hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre las vestiduras arrebatan el manto a los que pasan confiados a los que vuelven de la guerra versículo 9 dice a las mujeres de mi pueblo arrojan de la casa de sus delicias de sus hijos arrebatan mi gloria para siempre es interesante que el texto empieza diciendo a las mujeres porque una de dos aquí podemos tenemos dos escenarios uno que está hablando de viudas que puede ser posible y el y el otro escenario es que el varón de la casa debido a la deuda que había contraído había sido vendido como esclavo para pagar la deuda entonces el hombre al ser vendido como esclavo dejaba la casa desamparada y entonces ahora sí el señor que quería la casa vengo a expropiar la la casa ya me pertenece ese es el sentido de este versículo a ese grado de devastación y de corrupción y de moralidad había caído el pueblo de Israel a ese nivel en este se desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado le robaron a los hijos la bendición y yo me ponía a pensar señor bueno yo no tengo hijos pero me ponía a pensar le decía señor no quiero que mi pecado haga que otros no te puedan ver a ti que mi pecado mi humanidad te robe la gloria esa era mi oración cuando estaba repasando estos versículos no quiero no quiero eso señor en Hebelia dice la casa de sus delicias ¿por qué? porque era ahí donde estas mujeres habían parido era donde estas mujeres habían educado y criado a sus hijos eran lo único que tenían por eso dice la casa de sus delicias y lo hace con toda la intención de enfatizar lo atroz del acto que estos hombres realizaban sobre estas mujeres desamparadas porque era lo único que tenían ya su casa una forma de poder traducir y que nos quede claro esta frase en hebreo sería todas las cosas buenas que quiero darles y era como que Dios me decía Juan quiero darte muchas cosas buenas muchísimas no te las imaginas pero hay cosas en tu vida que me impiden darte todavía más todavía más no y al pensar y reflexionar en estos versículos yo decía Señor yo quiero poder llegar a hacer lo que dice tu palabra un hombre a la plenitud conforme a la plenitud de Cristo es un proceso es un proceso y mientras estemos de este lado de la eternidad vamos a estar en un constante proceso porque mientras yo esté en este cuerpo voy a estar sujeto a caer ante la tentación del pecado pero tengo una promesa que es lo que ya viene ahorita y cuando estamos terminando yo tengo la promesa de tener un cuerpo glorificado y hasta ese momento me voy a dejar de preocupar de preocupar de esto pero de este lado de la eternidad tengo que ocuparme en vivir una vida que le traiga honra a Dios porque Dios quiere darme cosas buenas ya me dio su palabra ya me dio Espíritu Santo ya me dio la seguridad de la salvación pero Dios quiere que viva y camine en plenitud no necesariamente se traduce a cosas materiales sino una plenitud que solamente Él puede dar Miquelas 2 10 es impresionante porque dice levántense y marchen pues este lugar no es un lugar de descanso por la impureza que trae destrucción destrucción dolorosa y vuelvo al punto el pecado trae destrucción el pecado roba la paz una Biblia que se llama amplificada pone versículo 10 de la siguiente forma levantados y marchados porque esto no es el reposo que fue prometido a los justos en Canaán a causa de la inmundicia que produce destrucción una destrucción aguda y dolorosa a causa de la inmundicia yo decía señor que inmundicia hay en mi corazón que todavía tengo que ser tratada cambia tu mente busca aliento paz seguridad en Dios por medio de su palabra no en el que no en lo que el mundo te ofrece y me ofrece a mí busquemos aliento solamente en su palabra y ya la última parte son dos versículos y terminamos esperanza de restauración dice versículo 12 ciertamente los reuniré a todos o Jacob ciertamente recogeré al remanente de Israel los agruparé como ovejas en el redil como rebaño en medio de su pastizal harán estruendo por la multitud de hombres el 13 es maravilloso dice el que abre brecha subirá delante de ellos abrirán brecha pasarán la puerta y saldrán por ella su rey pasará delante de ellos y el señor a su cabeza está hablando de Cristo aquí pero quiero llamar tu atención dice tres palabras lo reuniré recogeré y agruparé y parece que tienen en común estas palabras parecen que son sinónimos pero un estudio más profundo de las palabritas nos va a decir que son tienen una intención diferente y muy particular los reuniré esta palabra se emplea en el texto para enfatizar el hecho de unir cosas como si fuera un rompecabezas como si armáramos una bicicleta esa es la idea reuniré es como a ver voy a tener todas las piezas juntas para poder empezar a armar lo que tengo que armar recogeré esta palabra se utiliza para hacer alusión a la acción de reunir algo en un lugar particular les voy a juntar es como ahorita las sillas ahí solamente vamos a poner las sillas solamente en esa esquina eso significa recogeré aquí y agruparé esta palabra se utiliza cuando se quiere referir a mover algo de aquí para llevarlo a otro lugar en el texto bíblico Israel tenía la promesa y la esperanza de que el Mesías iba a restaurarlos y esta palabra tenía toda la intención de hablar y dar paz a los judíos aún en el exilio en el exilio ahora la restauración divina es completa es perfecta obviamente proviene de Dios reestablece la relación con Dios honra a Dios y le da gloria a él esto es lo que hace ahora me gusta mucho como la biblia Dios habla hoy también traduce este versículo Dios irá abriéndoles camino y ellos le seguirán y saldrán por la puerta de la ciudad su rey el señor marchará al frente de todos porque me gusta porque los traductores aquí están están poniendo el énfasis en quien en quien hace la acción en Dios por eso me encantó como lo pone Dios habla hoy porque aquí no deja a dudas quien es el que lo va a hacer Dios y esta tarde esta noche alguien aquí tiene que escuchar que Dios va a abrir camino en sus vidas si hay una situación difícil una situación de pecado Dios va a abrir el camino para la restauración Dios es quien realiza la acción de intervenir liberar abrir puertas y guiar tres cositas que no quiero que se nos olvide Dios es quien realiza la acción de intervenir liberar y guiar Dios interviene en nuestras vidas para librarnos del pecado y para guiarnos en justicia y en el camino que conduce a bendición la Biblia amplificada dice el que abre brecha o sea el Mesías subirá delante de ellos romperán pasarán por la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos el Señor a la cabeza y ya para terminar este versículo nos muestra a Cristo en tres facetas a Cristo como el que abre brecha a Cristo como rey y a Cristo como Señor yo puse aquí solamente él puede abrir camino donde no lo hay solo él puede abrir puertas que parecen humanamente selladas por completo solo Cristo debe ser entronado en nuestros corazones solamente él debe ser el Señor absoluto de nuestras vidas Dios bendice la fidelidad Dios restaura por completo y Dios esto es hermoso Dios promete guiarnos a cada paso en el proceso de la restauración así que cambiemos nuestra mente dejemos a un lado el pecado veamos el pecado como Dios lo ve desagradable asqueroso corrupto y veamos la vida como Dios quiere que la veamos haciéndole caso a su palabra porque un día no muy lejano mis hermanos ya sea que muramos o seamos tomados seamos arrebatados estaremos en la gloria con él y experimentaremos su gloria a plenitud en Cristo Jesús Señor estamos agradecidos por esta noche gracias Dios por tu palabra Señor ayúdanos a cambiar nuestra mente ayúdanos a cambiar el chip Señor ayúdanos a honrarte ayúdanos Señor a caminar apegados a tu palabra Señor no queremos ser como el pueblo de Israel que decía no quiero que profetices que es eso Señor queremos humillarnos correctamente delante de tu palabra Señor habla a nuestras vidas cámbianos corrígenos y Señor sigue bendiciendo esta congregación y Señor gracias porque en este lugar hay libertad para abrir tu palabra y declarar tu verdad yo pido en este momento bendición para todos mis hermanos y hermanas suple sus necesidades afectivas espirituales y económicas Señor llévanos con bien en Cristo Jesús amén y amén